La Policía Nacional del Perú, juntos con la Fiscalía, allanaron la vivienda del pasaje Zarratea en el distrito de Breña, donde atendía en paralelo el antes presidente y ahora preso Pedro Castillo. La intervención se desarrolla desde las 8 de la mañana. Los agentes de la PNP tuvieron que esperar a los fiscales para poder ingresar al domicilio de segundo Alejandro Sánchez Sánchez, aún prófugo de la justicia por las investigaciones que se le siguen al golpista Castillo. El operativo contó con la presencia del coronel Harvey Colchado, miembro del equipo especial del apoyo a los fiscales contra la corrupción del poder, liderado por la fiscal Marita Barreto. Como se recuerda, en la vivienda se denunciaron reuniones extraoficiales de Pedro Castillo, junto con otros políticos y empresarios, con el fin de obtener beneficios durante la administración del chotano. Hace un par de días se reveló que se cobraba 16 mil soles para reunirse con el entonces mandatario en la casa de Zarratea y que este precio era fuera del dinero que se debía entregar para los ascensos en las Fuerzas Armadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!